Hola, mi nombre es Filippo Estorino, tengo 23 años, estoy estudiando actuación y me realizaré una rinoplastia con el Dr. Luis Parrenachea. El problema es que mi nariz es muy característica y es por eso que me vendría bien una nariz natural que pueda caber en más personajes y no me limite más bien. Hola, Dr. Luis. Hola, Filippo, buenas tardes. Asiento, por favor. Cuéntame, Filippo, qué voy a traer por aquí. Para mí es muy importante obtener versatilidad, entonces por ese tema creo que mi nariz al ser muy característica, al tener mucho carácter, no puede o impide que yo realice ciertos personajes. Me estoy formando actualmente como actor en paralelo estudio de derecho, pero profesionalmente yo quiero ser actor, por lo tanto busco una versatilidad y para eso la nariz la necesito un poco más natural, pero un poco, algo muy sutil y es por eso que opté por la cirugía de la rinoplastia, para lograr mayor versatilidad. Básicamente bajaríamos el dorso, lo haríamos derecho, para que sea más suave, pero masculino, pero también hay que reducir un poco la punta. ¿Para qué? Para que al bajar el dorso y este no llame la atención, no sea la punta lo que ahora va a llamar la atención. Es por eso que si no la bajamos, cuando el dorso esté recto se ven esas puntas redondeadas. Entonces la idea es que la nueva punta vaya con el nuevo dorso. Algunos familiares sí me han comentado sobre el doctor, todas cosas positivas, sumamente positivas y también he visto personas del medio que lo recomiendan mucho, como también vídeos en ciertas redes sociales y he podido ver el gran trabajo que tiene. Vamos a tomarte todos los exámenes y si todo está bien podemos formar tu intervención. Muchas gracias. Nos vemos pronto, unos días. Dale. El doctor Luis Varganechea es muy bueno, destaca entre los mejores trabajos del Perú y también creo que a nivel internacional. Y por eso me siento muy seguro y nada nervioso de poder pasar a la cirugía conmigo. Bueno, yo ya pasé consulta con el doctor Luis y lo que me dijo que podría venirme bien es algo muy sutil, algo muy pequeño. La verdad es que es del tabique para poder este reducir un poco de tamaño y la punta para que vaya en armonía con el nuevo tabique. Eso me dijo, algo muy sutil. El beneficio principal que voy a obtener es la versatilidad que voy a alcanzar al tener una nariz más natural, más sutil y con menos carácter para poder abarcar en más personajes, que es lo que yo quiero seguir y por eso me formo como actor. Se siente una gran energía y una gran luz cuando entramos a la clínica y nada, estoy muy feliz y al toque cuando conocí al doctor se me quitaron todos los nervios. Hemos terminado la cirugía, pronto pasará la recuperación, lo vemos mañana y a consultado lo veremos en un mes. En realidad tuve nervios al principio, pero luego llegó el doctor Luis Barnechea y se me fueron los nervios y la cirugía salió excelente, todo muy bien. Hola Filippo, buenas tardes. Hola doctor, ¿qué tal? Asiento por favor. Gracias. ¿Cómo has estado esta semana Filippo? Muy bien doctor, de verdad que muy tranquilo, no he sentido nada de dolor, la recuperación ha sido rápida y me han encantado los resultados. Todo mejorando entonces como era de esperarse. Sí, claro, se debe a las indicaciones, la seguida al pie de la letra. Vamos a examinarte para ver cómo sigue tu osteotomía, tu nariz y ver si todo sigue bien, cómo se ve desde acá. Yo pude volver a hacer mis actividades concretamente después de dos semanas. A partir de la primera pude por ejemplo caminar siempre protegiéndome la nariz con un poco de bloqueador y gorra y a partir de la segunda ya empecé a hacer un poco de ejercicio pero suave, ya desde la tercera completamente normal. Yo me siento muy bien, de verdad, logré el objetivo que quería. Yo buscaba reducir el tabique porque eso era lo que daba bastante carácter a la nariz y se logró y estoy muy feliz con ello. Bueno, el hueso se siente bastante bien, yo creo que ya puedes volver a hacer deporte, tu actividad normal. La punta es lo que más demora en desinflamar pero ya va descendiendo. Igual en estas semanas que vienen va a bajar un poquito y si la nariz te gusta ahora, en unos meses te va a gustar mucho más. Sí, claro, me encanta la nariz, está perfecta. Es más, todos mis amigos me han dicho que está perfecta y que quién es el doctor y todo, ya le pasé datos. Qué bueno, qué bueno, a mí también me gusta. Listo, Filippo, entonces en un mes te vemos. Ahí está, perfecto. Para tu siguiente control. Ya, gracias. No he recibido ninguna opinión negativa, todo ha sido positivo en realidad. Más bien agradecerle a la Clínica Montesur por haberme acogido en sus instalaciones para la operación y sobre todo al doctor Luis Bernechea, a Lucho, que estuvo en sus manos y lo considero un gran amigo aparte de doctor. Hazte fan de Ciudad Belleza. Ingresa a nuestro Facebook oficial. Comenta, comparte y participa en nuestro programa. Ciudad Belleza, atrévete a cambiar tu vida.